Familia Iro Aquí está la consentida Ya lavadita Les aconsejo algo Por la mañana Lo que van a hacer Es prenderla La moto La primera encendida La primera encendida Pero la dejan así paradita Para que la moto No vaya a tener sonido de válvulas ¿Por qué? La dejan un rato La dejan un rato Así paradita Para que el aceite se asiente bien Porque si no el aceite va a quedar así Dejalo así Derechito el aceite Y ya di la primera encendida Ya le hice la primera revisión Y nada más lo va a hacer la primera revisión De resto Todo va a ser con el mecánico de confianza La primera revisión Porque es muy esencial Y la primera encendida Y la primera encendida Acran Ahí ya encendió Un cranazo Mírala como suena Sabadito De lavar Ahí estamos muy prendida Está la consentida De la casa Entonces La primera encendida De crán Que caliente No es mentira Ya le hice la primera revisión Tiene 582 kilómetros Ahí está encendida Ahí está encendida Acra sin acelerar No vayan a acelerar la moto Eso es malo para la moto Porque apenas está subiendo el aceite Está empezando a lubricar arriba Listo Y como quedó la consentida Bueno, será el consejito No vayan a acelerar la moto No vayan a acelerar la moto No vayan a acelerar la moto No vayan a acelerar la moto